Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator Os traigo una review un poco chorra, pero la hago porque, bueno, me ha apetecido y ya está Y creo que es curioso de enseñar Y aquí hago bastantes pedidos a China Y sobre todo si hay algún chollo por internet, ya sea con cupones o lo que sea Encontré un chollo que no es demasiado significativo Un chollo de un... Hacía tiempo que buscaba un altavoz para la ducha, ¿no? Para ponerlo dentro de la ducha que fuera impermeable Que no... que era resistente al agua Y encontré un chollo de este altavoz Que lo estaba siguiendo de hacía tiempo Y estaba entre los 10-15 dólares normalmente este altavoz Ya en Gearbest o en Min in the Box Entonces en Min in the Box, también con otra review que hago del mando y pega Hubo unos cupones y unos descuentos que daban a las cuentas Y unos cupones especiales que por, bueno, por comprar superiores a 10 dólares Te rebajaban 5 y cosas así Y entonces este altavoz valía en total de 13 dólares Y al final a mí se me quedó en 3 dólares Por lo tanto lo compré Y por fin después de un mes, que han tardado un huevo Por fin me ha llegado Y solamente quería compartir con vosotros esta curiosidad Ya que estos altavoces Que valen pues esto, 10 dólares o así Que valen para la ducha y todo Habrá mucha gente que a simple vista dirá Hostia, debe ser una puta mierda, seguro que no funciona O lo que sea A mí me ha sorprendido mucho Ahora os enseñaré cómo funciona Y la verdad es que está bastante bien Aunque eso sí, huele a un plástico que te cagas O sea que la verdad es que está un poquito mal hecho Vamos a hacer un pequeño vistazo Venía en esta caja La verdad una presentación bastante buena Porque, decirlo así En una cajita así de plástico duro Y venía solamente esto Y un cable para Bueno, un cable USB Para conectarlo aquí A la corriente Y la verdad es que En cargar No sé cuándo tardó Porque lo puse Me fui a trabajar Y cuando volví Al cabo de unas 3-4 horas Estaba ya cargado Así que supongo que No tardaría mucho Ya venía bastante cargado Según pone en el manual La batería puede durar Seguidamente O sea, reproduciendo contenido Durante 6 horas Las funciones Simplemente por eso Con Bluetooth 3.0 Conectar cualquier teléfono iPad, tablet Todo lo que sea Y entonces Podemos reproducir la música Podemos ponerlo Yo que sé El tuning radio Para ponerlo en la ducha O llevártelo por ahí Por donde sea Podríamos El Pocket Cash Que yo lo uso mucho También Que ayer por ejemplo Me puso un podcast en la ducha Lo tenía medio escuchar Pues digo Va, me lo pongo ahí De mientras Además de que también Son manos libres Lo podemos Aquí tenemos el símbolo De la llamada Podemos coger llamadas Desde la ducha Tiene micrófono además Como podemos Comprobar Así que podemos O simplemente Coger La llamada La podemos colgar O simplemente Apretando dos veces Hacerla la rellamada El último número Que nos ha llamado Hemos llamado O llamada perdida Lo que sea La última que está en el registro Además tenemos El botón de play aquí El de retroceder El de avanzar Y este que es el de Encender y apagar El altavoz en sí Ahora me gustaría Que vierais una prueba Como estoy grabando Con el móvil Lo tendré que hacer Con el iPad Así que bueno El iPad Lo tengo aquí No lo voy ni a enfocar Básicamente Porque no Primero de todo Vamos a arrancar Esto No sé si se ha oído Veis que se enciende esto Ahora sí Hace el sonido Este Como conforme Se ha encendido Y ahora Para emparejarlo Veis que va Parpadeando Enciendo el Bluetooth Del iPad Y es muy fácil De emparejar Veremos que Me está buscando El iPad El dispositivo Vale Nos sale como BTS06 Lo pongo Está conectando Normalmente No pide Pin Ni contraseña Ni nada O si no Se ha de poner Cuatro ceros Vamos a ver Ya está Conectado Y ahora vemos Que hace el ruido Y además Nos sale aquí Que de golpe La lucecita El LED Para de parpadear Y nos sale fijo Y ahora ya directamente Podemos por ejemplo En Spotify Ahora Spotify Me ha jodido un poco Se me ha cerrado La sesión No sé ni por qué Vale Parece que ya inicia La sesión Supongo que al actualizar Veremos que no me salga Vale Ya está Vale Voy a mi música Y pongo Por ejemplo Esta Veis que se oye Y está Muy bajo de volumen Vamos a ponerlo más Aún Podéis controlar El volumen Desde el iPad O podemos controlar El volumen Desde aquí Cuando hace este ruido Apretando aquí Manteniendo Uno del avance O retroceso Es que está Al máximo De volumen Por lo tanto No puede tirar más Yo lo que recomiendo Es poner al máximo En el iPad Y lo bajamos Desde aquí La verdad Es que Voy a pararlo Que si no No se me oye La verdad Es que se oye Muy bien O sea Las cosas como sean Por 3 dólares Que me ha costado Se oye perfectamente Tiene un volumen Bastante alto Lógicamente No es un altavoz De Que digas De alta fidelidad 5.1 Nada La verdad Es que es un altavoz Correcto Que yo creo Que para los 10 minutos Que te duchas Sirve perfectamente O incluso Para escuchar podcast Que no necesitan Una calidad extrema De audio Para oír Por ejemplo 4 chorradas La verdad Es que está Muy bien A mi me ha gustado Bastante El fallos Que tenga este dispositivo Yo no le veo fallos Por 3 dólares No le podemos pedir Nada El fallo Que si Bueno La ventosa Igual Pero es que Eso es más culpa Mía Porque ayer Primera vez Que lo uso Lo pongo En Tenemos una Una ventana En Al lado De la bañera Que bueno Una ventana Pero que el cristal Es digamos Está como Como tapado O sea No se ve nada Entonces Ahí Yo lo puse Con la ventosa Y se enganchó Perfectamente Ya que la ventosa Es bastante buena Y se engancha bien Pero tuve un problema Y es que En medio De la ducha De golpe Justo cuando me había puesto A la altura Digamos Donde estaba El altavoz Resbaló Por supongo Por la condensación O por No se Por el agua Que había En la ventana En el cristal Y de golpe Resbaló Y pam Se fue al suelo Y me dio justo en el pie Así que ahora No lo voy a poner más Después puede comprobar Que bueno Como es muy lógico Que también fui tonto Claro Yo lo puse cuando estaba seco Y no pensé en eso Y es que cuando Está mojado Si lo intentas poner Aunque se enganche Resbala un huevo Por lo tanto No lo volveré a poner ahí Y lo pondré No se Porque claro Yo lo ponía Por decirlo de alguna manera Aquí por ejemplo Una ventana Que tengo parecida Yo lo ponía así De acuerdo Entonces Lo tendré que poner Por ejemplo En la propia bañera En uno de los cantos Tendré que poner así Tal cual Como acabé poniéndolo ayer Que se escuchaba bastante bien Bueno Os he metido el rollo Explicando una chorrada Una anécdota Con el altavoz La verdad son Ahora que Como que compro Bastante Bastantes cosas de chinas Y chorradas chinas Aunque ahora el dólar Está por el suelo Y cada vez está la cosa peor Y más cara Pero voy comprando chorraditas así Ya sea en Ebay O en China mismo Y a partir de ahora Haré más reviews Sobre estos productos Porque creo que Hay pocos En Youtube Y cuando por ejemplo Yo compro algo Y estoy esperando Como tardan tres semanas O cuatro En llegar Pues claro Vas mirando con el ansia Y nunca encuentras nada Por eso Me gustaría ponerlo Por si alguien se compra el altavoz Pues ya sabe Si ya sabéis Like favoritos Suscribíos Comentad Que os parece Os dejo el link En la descripción Del altavoz No os lo pondré Donde yo lo he comprado Os lo pongo De Gearbest Que es más barato Y es el mismo Que sale por 9,99 dólares Y ya sabéis Tener la review También por escrito En mi página web Predenector.com Me podéis seguir En Twitter Y en Facebook Os dejo los links En la descripción También Y nada Espero que os guste Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo